Música Son una tecnología que permite compartir información de forma instantánea con dispositivos móviles. Señor Alcáñez, sabemos que Saltillo es la ciudad número uno en competitividad y con esto creo que nosotros estamos aportando un granito de arena para seguir trabajando. Música También se puede aplicar dentro de los restaurantes, hoteles, escuelas, bibliotecas, en infinidad de lugares. Creo que estamos muy contentos y muy orgullosos de ser saltillenses y de exponer este tipo de tecnologías porque como ya lo mencionaron es el primer lugar en Saltillo y en la región de Coahuila donde se va a aplicar esta tecnología. Música La tecnología que está saliendo de aquí de Chau, de aquí de Saltillo, están iniciando otra nueva empresa que se inicia en Saltillo. Básicamente lo que sucede es que tú pasas el celular por ahí y ahí con eso tú sabes todo lo que hay aquí en el departamento. Música En las paradas de las combis con una publicación de autores locales para mientras te esperas, lees un poco y ya tomas tu transporte público. Música O que veas las rutas. Exacto, las rutas, a donde se dirigen o cuáles pasan por la parada donde estás y a donde van. Exacto. Vamos a todos a que nos visiten en nuestra página de Facebook, nos encuentran como MTC Smart Solutions y pues ahí pueden conocer un poco más de nuestras aplicaciones. Música 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 Música